Un multidignario alto de recebimiento tuvo lugar anoche en el reparto de Juncosur en la ciudad de Cienfogos al reconocer el desempeño del joven Junior Villavicencio Pérez, medallista de plata, en el Campeonato Mundial Sub-15 de Béisbol, concluido el domingo en México. Autoridades políticas de gobierno y del INDER de la provincia se unieron a los vecinos del barrio, compañeros de la Escuela de Alto Rendimiento de Cienfogos y entrenadores, para agradecer la loable actuación del jovencito cienfoguero y su aporte a la novena cubana que finalizó segunda mejor del planeta. Quiero agradecer a todos mis entrenadores desde la infancia, al profesor que se encuentra aquí, y a todos mis compañeros que están aquí presentes, parte del equipo de Cienfogos, mi categoría. Nos queda a todos los compañeros que estamos aquí, ayudarlos a emprender este futuro que ya marcó pautas esta victoria, por lo tanto, le deseamos toda la felicidad del mundo, le deseamos que sea grande, que siga siendo grande, y que ayude a sus compañeros también a ser grande. El joven sureño tuvo la responsabilidad de lanzar ante el equipo Japón, durante cuatro episodios, con un buen trabajo. No me esperaba, verdad, este gran recibimiento, de parte de todos, casi todos, un consultor completo, y nada, para adelante, seguir buscando más medallas, y nada, seguir representando a Cuba, que lo veo con el corazón. El mejor en Cuba es pasión, y después de tanto tiempo de espera por una actuación sobresaliente de una novena antillana en un evento internacional, sin duda, estos jóvenes nuevamente reviven el sentir popular. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.